Música Estamos una vez más con ustedes para llevarles información positiva que se hace y se construye en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Así es Romina, estamos con una información de primera mano que eleva al potencial académico de nuestra universidad. Aquí empezamos Alfaro TV. Música Nuestra invitada en el perfil de esta semana es una estudiante de publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ella nos cuenta más sobre su emprendimiento. En el segmento de entrevista nos acompaña el doctor Carlos Intriago Macías, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Establecer el valor calórico de los alimentos manavitas es lo que investiga una docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Diez carreras técnicas es lo que oferta el Instituto Luis Arboleda Martínez. Música La vida tiene oportunidades que se pueden cristalizar y más aún si tienen sabores. Es lo que cada día ofrece a sus clientes nuestra invitada. Es una estudiante de la Facultad de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación. Si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Algo que se propuso Heidi Mesa desde muy temprana edad. Tengo una heladería hace un año. O sea, nació la idea de crear algo propio, de tener algo propio y no estar dependiendo de un sueldo. Y aparte, comparto mi tiempo también en las mañanas trabajando en un restaurante que es de mi familia. Mi papá tiene la edad que yo tengo trabajando en barcos. Es capitán de barcos y yo sé que algún día él ya no va a poder trabajar más. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, esa fue la pregunta que nos hicimos. ¿Qué vamos a hacer cuando tu papá no trabaja y no hay un ingreso en la casa? Y ya decidimos ponernos una heladería. El secreto para lograr algo es simplemente empezar. Y así empieza Heidi su día a día. A ver, me levanto a las 9 de la mañana porque odio. Oye, levantarme temprano es lo peor para mí. Ya yo me levanto a las 9 de la mañana, entro a trabajar a las 11 al restaurante. De ahí, en el restaurante trabajo como cajera. Ya, de ahí salgo a las 2 y media, más o menos, y entro a las 3 a la universidad. De ahí, de aquí a la universidad salgo a veces a las 8, hay horarios que me tocan hasta las 9. A esa hora voy a la heladería. Y ahí ya me quedo hasta la hora de cierre. Y así son todos los días. Las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar a las pequeñas. Y por supuesto, si la familia está a su lado, mucho mejor. Mis padres, mis padres siempre me han apoyado en todo. Desde el primer semestre yo entré a trabajar. Y así, me equilibraba en el tiempo. Ellos siempre me han apoyado. Eso sí, si me dicen, si ya no puedes, si ya te sientes muy cansada, sí, ya déjalo. Pero sí, ellos siempre me han apoyado en eso. ¿Y cómo le va en sus estudios? Pues nada, bien. No me quejo. Sí he aprendido varias cosas en lo que es diseño. Me gusta lo que es el diseño. Todo es edición. Yo manejo las redes sociales de la heladería y del restaurante. Hago los flyers, el diseño en sí del restaurante. Todas las publicidades que tiene y yo de la heladería también. He trabajado en ellas. El 90% del éxito se basa únicamente en persistir. Y la persistencia es lo que más caracteriza a Heidi Mesa. Roberto Castillo, Alfaro TV. La ULEAM no para en su producción académica. Aquí compartimos más información universitaria en el siguiente bloque de eventos. El viernes 3 de agosto se celebró la incorporación de los nuevos profesionales en psicología de la Universidad Laika Loyal Faro de Manaví. Este evento se realizó en la sala de conciertos Horacio Hidrobo, ULEAM. Por su parte, la decana de la Facultad de Psicología, Yelena Solórzano, puntualizó que se estaban cumpliendo con los indicadores de evaluación, ya que la finalidad de este era graduar a 29 estudiantes que se titulan como psicólogos clínicos. Hoy día se les va a entregar los títulos a los estudiantes, como conoce la comunidad. Actualmente, a los estudiantes que se incorporan ya tienen que tener registrados sus títulos en el CENESID, debidamente registrados. Y eso es uno de los pasos previos y ellos ya están listos para desempeñarse dentro de la función que ellos, como psicólogos, como profesionales. También indicó que esta es la séptima promoción de psicólogos clínicos. En el último estudio que hemos realizado de este año, tenemos nosotros una gran demanda dentro del mercado laboral de psicólogos. Las promociones que salieron de psicólogos industriales están en un 98% ubicados en las plazas que les corresponden en las industrias aquí en Manta. Y los psicólogos clínicos están, la mayor parte de psicólogos, en los DS de educación. La actual profesional en psicología clínica, Ángela Cañarte, comentó que ese era un momento de muchas emociones, ya que todos cuando inician sus carreras sueñan con ese instante, pero que se dejaban cinco años de vivencias y aprendizajes inolvidables. Como toda carrera tiene sus dificultades. Psicología no es la excepción, pero nos llevamos, creo, todos los que nos guardamos hoy en nuestros corazones, las mejores experiencias, tanto como las experiencias que se vivió con los maestros, las prácticas. Y este día también es una gran experiencia. La ULEAM nos dio los conocimientos para salir, combatir y permanecer dentro del campo laboral. General Alberto Cuellar, Alfaro TV. En días pasados se llevó a cabo la conmemoración del segundo aniversario de las formativas de la Escuela de Fútbol, de la Asociación de Empleados y Trabajadores y el Sindicato Único de Trabajadores, en la cancha sintética de los profesores de nuestra alma mate. El apoyo que tenemos hasta la actualidad de ellos es un apoyo incondicional, es un apoyo emocional hacia mí y hacia la escuelita, porque parte de los hijos de ellos también se encuentran en la escuelita. Pero nosotros queremos llegar mucho más allá de ese apoyo, nosotros queremos llegar a que esta escuelita sea netamente gratuita, pero siempre y cuando con el aporte, el apoyo de los empleados, los docentes y trabajadores, que se le puede hacer un descuento de 50 centavitos mensual, como aquí manifiesto en un proyecto que lo voy a presentar el día de hoy. Carlos Vera, presidente de la Asociación de Empleados y Trabajadores, manifestó que la asociación no solamente está para beneficiar a sus agremiados, sino es buscar que a través de proyectos y propuestas, beneficiar a los hijos de todos los socios. Y es por eso que una vez que se presentó este proyecto de una escuela de fútbol gratuita para los hijos y familiares, los empleados y trabajadores de esta universidad, como directorio de esta asociación de empleados, no dudamos un instante en apoyar en lo que más se pueda, dentro de las limitaciones obviamente que tenemos, pero con el compromiso de que ese aporte sea muy importante dentro del desenvolvimiento de este proyecto, que va a beneficiar a tantos niños y que se van a desarrollar futbolísticamente o en la parte deportiva, en este campo tan lindo y ver a los niños disfrutar de estos momentos de esparcimiento y de formación. El objetivo es enfocar y conseguir buenos futbolistas y profesionales, porque no solamente es formar en el fútbol, sino formar personas. Roberto Castillo, Alfaro TV. Al volver tenemos la entrevista con el decano de la Facultad de Comunicación, el Dr. Carlos Indriago Macías. Inicio de espacio publicitario. Porque las herramientas que aprendes ahora serán las mismas que trabajes el mañana. Con calidad académica, al alcance de todos, pasión por tu futuro. Exígete para alcanzar tus sueños, con conocimientos que trascienden fronteras. Crea, crece, conéctate a la ULEAN. Aquí empiezan tus logros. Universidad Laica y Loyal Faro de Manaví. Fin de espacio publicitario. Hoy, en nuestro segmento de entrevista, tenemos al decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el Dr. Carlos Indriago Macías. Muchas gracias. Hoy nos encontramos en los estudios de Alfaro TV con la presencia del Dr. Carlos Indriago Macías, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica, el Hoyal Faro de Manaví. Pero antes, conozcamos un poco más de él. Carlos Indriago Macías. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Es abogado por la República del Ecuador. Tiene una licenciatura en Comunicación, Especialidad Periodismo. Magíster en Gerencia Educativa por la UNESUM. Doctor en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Camagüey, Cuba. Tiene artículos científicos publicados en revistas indexadas. Bien, señor decano, estamos en casa. ¿Cómo visualiza usted la Facultad de Ciencias de la Comunicación después de haber pasado algunos meses al frente del decanato? Yo la visualizo de una manera positiva, de una manera ambiciosa, si cabe el término, considerando todo ese gran compromiso que tienen los docentes, las mismas autoridades universitarias, el señor rector, el doctor Miguel Camino Solórzano, como las vicerectoras, tanto académicas como administrativas. Y por sobre todas las cosas, la plana de profesores, el personal administrativo y los estudiantes que están completamente empoderados de este gran sueño y este gran desafío de ser profesionales en la comunicación. ¿Decano, en ese contexto hay debilidades? ¿Se han podido percibir debilidades? Mire, no hay obra humana perfecta, licenciado Carlos Sedeño Moreira. Siempre habrá debilidades, siempre habrá personas que no logran entender el momento histórico en que vive una unidad académica, como en este caso la FACO. Y la misma universidad, hoy por hoy está viviendo un nuevo estadio de vida la universidad. ¿Y en ese contexto qué se está haciendo para mejorarlos? Bueno, nosotros somos gente de diálogo, de conversatorios, y eso estamos haciendo. Yo creo que son esas cosas casi invisibles, porque está por encima lo visible, lo macro. Y dentro de lo macro está ese fortalecimiento que hoy por hoy tiene la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como la implementación de la nueva malla curricular. Hoy, inclusive hoy, el día que estamos grabando este programa, los estudiantes del primer semestre de comunicación hicieron, para decirlo así, paladinamente, gala de su empoderamiento, de su vocación, de su compromiso, de ser verdaderos comunicadores. Y ellos son los que están precisamente inaugurando esta nueva carrera por la que está caminando esta facultad. Entonces, mire, las cosas pequeñas, las cosas que hacen a veces puntos de resistencia, eso se supera con el trabajo intenso, el trabajo profundo, el trabajo multiplicador que se está desarrollando en la facultad. Y en ese contexto, disculpe que lo interrumpa, en ese contexto, ¿cómo se está llevando el trabajo de vinculación y de prácticas y pasantía para fortalecimiento de la unidad académica? Tenemos la suerte, yo diría así, de contar con docentes como Harvin Cantos, que está haciendo un excelente trabajo de vinculación, rompiendo los imposibles, porque inclusive él mismo contribuye con su vehículo, con sus logísticas para poder hacer que esta comisión funcione con éxito, a tal punto que hemos sido felicitados por el Departamento Central de Vinculación de la Universidad. Y lo otro, con prácticas y pasantías, que también tenemos a colaboradores de altísimo nivel, como el licenciado Mauro Andino Chancay, como Jacqueline Pín Carvajal, o como Jorge Márquez López. Todos empoderados, todos abrazando este gran desafío, este gran sueño de salir adelante y que hoy esta facultad sea la que lidere inclusive a la comunicación institucional de la Universidad Laícalo y Alfaro de Manaví. ¿Se la mira la facultad como la institución o como la unidad académica que lidera la comunicación de difusión de lo que se realiza en la universidad? Sí, pruebas al cántaro. Y por eso es que el rector de nuestra gloriosa universidad, el doctor Miguel Camino Solórzano, siempre nos está visitando, siempre está reconociendo el trabajo que se está desarrollando aquí, con exposiciones de fotografías, con publicaciones de revistas, con programas televisivos, con impresiones de periódicos como Interalfaro y otros ensayos impresos periodísticos que se están haciendo. Entonces, eso es lo que hay que destacar, Carlos, y televidentes. Por ejemplo, nosotros, en el tiempo que llevamos al frente de la facultad, levantamos, pusimos a caminar, post-terremoto, el auditorium Héctoros Cocovishvalda, que había quedado deteriorado con el terremoto y por largo tiempo estuvo inhabilitado. Y nosotros, con ese esfuerzo, con esa pasión, con ese amor que nos mueve para hacer las cosas positivas, para construir una nueva facultad, una nueva universidad. Porque tenemos que hablar que nosotros estamos construyendo una nueva universidad. ¿Y ya en el contexto académico se ha mejorado, por ejemplo, las estadísticas e investigación? Sí, estamos trabajando. Hoy por hoy, precisamente, el director de investigación, el doctor Jesús Lazo Machado, que tuvo un excelente trabajo de nacionalidad cubana, él siempre reconoció y exaltó el trabajo de investigación en nuestra unidad académica. Hoy está al frente una doctora PhD, doctora en ciencias pedagógicas, como la doctora Roxana Almeida Macías, que está articulando el trabajo de investigación. Están presentando los docentes ponencias en otras universidades fraternas. Eso hace. O ese es el resultado de ese esfuerzo y de esa pasión que los docentes nuestros le han puesto y le han apostado al desarrollo, al progreso, a entregarnos una nueva visión de academia desde esta facultad y luego se va bifurcando hacia las otras unidades académicas. Por eso, tenemos que decirlo paralelamente y con orgullo, esta facultad se ha constituido en ese referente comunicacional de la Universidad de Laica y del Faro de Manegas. Señor decano, ¿cuánto queda por hacer mucho o poco al frente de su decanato? No, no, mucho. Mucho. Tenemos que... Nosotros somos ambiciosos, por citar un ejemplo, como urgencia queremos poner en marcha a la radio de la universidad y estamos haciendo gestiones de tipo administrativa para que se compren todo el instrumental tecnológico, aumentar la frecuencia para que la radio universitaria 101.7 renazca y nuevamente salga a expandir a través de sus ondas lo que significa lo que es la universidad. Queremos implementar estos equipos, comprar más cámaras, más computadoras, etc. Todo eso estamos haciendo, haciendo gestiones. Entonces, los planes, los proyectos son ambiciosos. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación. A usted, Carlos. Bueno, queda planteado el tema y falta mucho por hacer en comunicación y el trabajo es en equipo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Alfaro TV. Muchas gracias. Hacemos una nueva pausa y regresamos con nuestro segmento de la nota destacada de la semana. Inicio de espacio publicitario. Enciende tu música, enciende tu radio. Bienvenidos a Radio Universitaria. Radio Experimental, que forma futuros profesionales comunicadores. Radio Universitaria 101.7. Vive la experiencia. Fin de espacio publicitario. Determinar los valores calóricos de los alimentos que consumimos, los manavitas, es lo que investiga la doctora Mabel Sánchez, junto a su tutor Guillermo Molina, de la Universidad de Córdoba. Veamos la siguiente nota que nos ha preparado la estudiante de periodismo, Gabriela Sedeño. Pruebas para medir el valor calórico y nutricional de la comida manavita, relacionado con la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, es el tema que investigan dos profesionales. Gracias al convenio de la Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví, con la Universidad de Córdoba, España, Guillermo Molina y Mabel Sánchez, realizan esta investigación y a su vez cuentan sus experiencias. Existimos tres docentes de la Facultad de Ciencias Médicas que estamos elaborando nuestro proyecto doctoral para lograr el título de doctores en biociencias. Para poder acceder tuvimos que hacer un curso que fue pagado por la universidad y que nos permitió poder reunir los requisitos para ingresar al doctorado. Por su parte, Guillermo Molina, profesor de la Universidad de Córdoba y tutor de la investigadora, explica que el estudio está enfocado a personas mayores de 18 años. De la edad adulta, pero realmente sería a partir de los 30, 35, 40 y de ahí en adelante, las edades en las que la exposición a esos determinados nutrientes que Mabel comentaba es la que va generando una respuesta fisiológica y fisiopatológica que origina esa resistencia a la insulina como paso previo a una diabetes. Esta es una investigación que durará entre dos a tres años y que el objetivo es enseñar a contar las calorías de los alimentos. Así lo expresa Mabel Sánchez. Inicialmente vamos a sacar los datos de la cantidad de calorías que los platos típicos de Manaví tienen. Queremos llegar a la prevención y queremos llegar a tener un punto de corte. Lo que pasa es que hay un valor que se toma en cuenta en sangre que se saca en pacientes que aún no son diabéticos. Queremos establecer un punto de corte de ese valor para que sea usado clínicamente en el tratamiento de estos pacientes o en la atención de estos pacientes. Además, Guillermo Molina destaca la importancia de una alimentación rica en proteínas y verduras. Por tanto, como recomendaciones generales, se podría andar en primer lugar, poder incrementar el gasto para no tener ese desbalance energético y no acumular grasa corporal, para lo cual sería fundamental la actividad física y, por otro lado, posiblemente disminuir el consumo de carbohidratos y sobre todo de azúcares, de carbohidratos simples, sobre todo de azúcares. Gabriela Sedeño, Alfaro TV. 10 carreras técnicas 10 carreras técnicas es lo que oferta el Instituto Luis Arboleda Martínez. Sus laboratorios en Manta y Jaramijó hacen que esta institución forme técnicos de calidad. Así nos cuenta en la siguiente nota el estudiante Hanner Cuellar. Con la entrada en vigencia del artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior, lo es, aprobada el pasado 12 de julio del 2018, los estudiantes que se preparan en institutos superiores públicos y privados dejan su estatus de nivel superior y pasarán a tercer nivel. Por aquello, el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda está promocionando 10 carreras tecnológicas y hace un llamado a los estudiantes de bachillerato para que se decidan por esta alternativa de acuerdo a sus perfiles. Cabe recalcar que esa es una motivación para los estudiantes que se preparan y se forman en dichas instituciones, porque esto le permitirá continuar sus estudios superiores de posgrado o maestrías, al culminar el nivel de formación técnica, teniendo en cuenta el cumplimiento previo de los requisitos establecidos en la LOES. En este sentido, el ingeniero Asís Kloga Larsa, rector del Instituto Superior Luis Arboleda, parafraseó al indicar que a veces la universidad es para todos y no todos son para la universidad, porque hay estudiantes que tienen vocación técnica y tecnológica. ¿Por qué hacerlo acá? Porque al aprender acá una carrera, tiene apenas en dos años de formación técnica y a un título profesional que le permite desempeñarse a nivel social, a nivel laboral, incluso ya tiene cómo sostener una familia si decide hacerlo, es decir, ya puede trabajar, ya puede insertarse en el campo laboral de manera rápida y práctica, al cabo de dos años. Con dos años y medio, tiene una carrera tecnológica, una profesión tecnológica. El tecnólogo es una persona que está listo para hacer las cosas, sin subestimar desde luego la carrera, la formación universitaria, que es muy buena. El ingeniero está para pensar, el trabajo de un ingeniero es para pensar, para desarrollar tecnologías. El tecnólogo está para hacer lo que la ingeniería desarrolla. Galarza indicó que hasta el momento se están ofreciendo 10 carreras, entre las que se destacan mecánica automotriz, electrónica, logística, multimodal, refrigeración y aire acondicionado, en número Galarza. También tenemos procesamiento de alimentos, seguridad y prevención de riesgos laborales, que son dos carreras de formación dual que se dictan en la sede de Jaramijó. Adicional a ellas, tenemos tres carreras más de formación dual, mecánica y operación de máquinas, logística multimodal y logística portuaria. Estas carreras de formación dual es una nueva metodología que se ha implementado ya hace pocos años aquí en el Ecuador, de origen alemán. Es decir, el estudiante tiene tres meses durante su semestre para adquirir conocimiento teórico en las aulas y tiene tres meses posteriores para adquirir conocimiento práctico en la planta industrial o en la empresa a donde le corresponda hacer prácticas. Cabe recalcar que el Instituto Superior Luis Arboleda cuenta con dos instalaciones, una en la ciudad de Manta y otra en Jaramijó. Actualmente, el número de estudiantes de este periodo lectivo es de 1.291 alumnos matriculados. Tenemos una planta docente de 80 profesionales que tienen muy altos niveles de competencia, de competitividad y que son muy competitivos. El Instituto Luis Arboleda tiene dos modalidades de estudios, presenciales y duales. En la modalidad presencial, tanto la docencia como la práctica de aprendizaje se dan en el tiempo real entre profesor y estudiante. Y en la modalidad dual, el aprendizaje permite que el estudiante lleve a cabo sus estudios y una actividad laboral, real o simulada, vinculada con el área de estudio. Janner Alberto Cuellar, Alfaro TV. A continuación, un resumen de actividades desarrolladas en diferentes unidades académicas del alma mater. Aquí destacamos varios temas. En el auditorio de la Facultad Ciencia de la Comunicación de la Universidad Laica Loy Alfaro de Manaví, se desarrolló una charla sobre investigación periodística a la que asistieron estudiantes y docentes. Esta fue impartida por el periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien a su vez inculcó que con un teléfono y las redes sociales se puede realizar el periodismo. Vamos a trabajar online, vamos a trabajar con las nuevas tecnologías y claro, tienes un portal y tienes esto. Esto es una revolución. Con esto se puede tumbar, se puede construir, se puede dignificar, pero también se puede destruir. Por eso, más allá de las nuevas tecnologías, está la verdad, está la metodología de los periodistas y está la ética de los periodistas. Porque con esto uno puede hablar, requiere que no puede dignificar. Un tuit sacude, libera, purifica o mata. Cabe resaltar que los recursos económicos provenían de empresas y amigos que conocían de la investigación y elaboración de libros que él realiza. Únicamente, yo recibí una enorme solidaridad de amigos, de pequeños empresarios. Obviamente, uno tenía que cuidarse de no recibir aportes económicos de grandes empresarios o de empresas que estaban interesadas o que estaban en el ojo del escrutinio periodístico y público. Entonces, claro, te digo, muchos empresarios que prefirieron hacer lo que iban a pautar en publicidad hacían aportes económicos para el trabajo periodístico. Por último, señaló que el periodista puede cumplir muchas facetas en el proceso del trabajo periodístico, por lo cual no se debe limitar a trabajar solamente en un medio de comunicación. Tú puedes combinar las dos cosas. Puedes trabajar en un medio, en un medio de comunicación tradicional, normal, y tener tu recreación, ¿no? O sea, tienes tu otro medio en el que te publicas lo que no te dejan publicar. Hasta que llegue el momento en que tú eres más importante, tú mismo eres el medio. Hoy, tú mismo eres un medio de comunicación. Para El Faro TV, Erick Montalván. Con figuras en miniaturas y pinturas representando un libro, los alumnos del tercer semestre de Psicología Clínica en la materia de Introducción a la Lingüística plasmaron el contenido esencial del texto semiótico. Ana Rivera, docente de la materia, explica al respecto. Como ustedes ven, lo que es las imágenes están fundamentadas en la lectura de una obra literaria. Entonces, hablando de semiótica que es la interpretación de los códigos lingüísticos, los estudiantes, además de la lectura, representaron desde su mapa la obra libro, es decir, el texto que leyeron e hicieron bien unas maquetas o de pronto pintaron o hay un objeto como usted ve relacionándolo con lo que ellos leyeron. Los cuadros y maquetas elaborados por los alumnos resaltaban lo esencial de la obra leída. Henry Medranda, Alfaro TV. Hemos llegado al final de nuestro programa con el mismo positivismo de cada semana. Romina. Así es Rafa, nos volveremos a encontrar en este espacio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como ULEAM Ecuador y también en la página web de centralmediafaco.com. Hasta la próxima. Música